Hoy no sucede nada Lo veo venir, hoy va a ser uno de esos días terriblemente aburridos ¡Eso es lo que piensas! ¡Vamos, deja una carrera, Maya! ¡Eso le gusta, Willy! ¡No podrás crujarme, Maya! ¡No puedes salir volando así por las vueltas! ¡Bueno! ¡Te esperaré! ¡Tienes las alas pegajosas! Para echar una carrera hay que avisarlo antes Sí, pues hagamos una carrera preparada Será desde aquí hasta el final del campo, ¿de acuerdo? ¡La carrera empezará! ¡Puede aquí! Primero tienes que decir, preparado, listo, ya Si crees que haciendo trampas me vas a ganar, te equivocas ¡Fueron! ¡Aaah! ¡Fueron, Rubio! Lo que hiciste no fue precisamente muy bonito. Mira, Nadie, soy de más rápida que tú. Lo siento, pero he llegado yo al primero. Sí, tú has llegado antes que yo, pero ¿por qué hiciste trampa? ¿Trampas yo? Sí, primero empezaste sin hacer una salida correcta y segundo me cortaste el camino donde el arbusto rojo. De forma que perdí el equilibrio y estuve a punto de caer de bruces. ¡No creo que esto tenga ninguna gracia! A lo mejor no os disteis cuenta, pero os faltó una chispita para caer encima de mí y tuve que lanzarme al suelo para esquivaros. Y por eso incluso ahora estoy lleno de polvo. Lo siento, es que estábamos haciendo una competición de vuelo. No, sí me parece muy bien, pero tenéis que hacerlo adecuadamente. Tenéis que tener unas reglas y una ruta bien marcada. De ese modo, no molestaréis a los que no participen y sobre todo no debéis hacer trampas, como ha hecho Willy esta vez, que lo he visto yo. ¿Lo ves? ¿Has oído eso, Willy? Alejandro también se ha dado cuenta de que hacías trampas. Él se lo ha dicho eso porque lo has dicho tú antes. ¡Continúas haciendo trampas! ¡Eso es mentira! ¡No! Es increíble, me pregunto qué se puede hacer con dos cabezotas como estos. Tengo una idea, ¿por qué no organizamos una carrera de vuelo en la cual puedan participar todos los insectos de la pradera? Estoy segura de que casi todos querrán participar si tenemos preparados un par de premios para los ganadores. ¡Ah! ¿Premios que tal una jarra de miel? Ese podría ser el primer premio, incluso si no son abejas solamente las que participen. ¿Qué te parece, Maya? ¿Y quién se encargará de organizar la carrera y asegurarse de que nadie va a hacer trampas? ¿Quién crees que podría ser elegido, Maya? Si vas a invitar a todos, entonces tú no. Bueno, si lo que yo diga no te vale, Willy, nadie te va a obligar a participar en esta carrera. Está bien. ¿Y qué cabezota es este ratón? ¡Escuchad! No queremos tener simplemente una carrera de vuelo. Tendremos una competición de acróbatas aéreos. Sí, es una idea maravillosa, Alejandro. No tengo ni idea de cuántas clases de insectos diferentes hay en nuestra pradera que pueden volar. Y todos ellos querrán participar. Esta va a ser la mayor competición que ha habido nunca. Mira, hay una enorme ponida con pintas marrones. Mirad, ahí vienen los mosquitos en formación. Un grupo de moscas dragón. Esa debe ser la retaguardia. Mira, yo te quiero más allá Pero, mira, este es bueno. Mira, cuando noSurcho, Mira, yo te quiero más allá, Mira, yo te quiero más allá. ¡Gracias!